Con la vida, paciencia también Me has dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Y gracias Señor por regalarme un militerio Me has dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi interior Destruir mi vida trayéndome a mi Dios Pero nunca, nunca pudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto, soy un amor de amor Hermana y hermano, al garante del Señor El diablo donde puede, sobrando tu propiedad Machácale la cabeza y destruyalo con poder Estruyalo con poder Estruyalo con poder Música Y gracias Señor por regalarme un militerio Me has dado una iglesia para vivir feliz Me has dado una iglesia para vivir feliz Y gracias Señor por regalarme un militerio Y gracias Señor por regalarme un militerio Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora he ido dejando el victorio a otro Hermanos y hermanas, al arancen al Señor El diablo nunca puede, nunca va a romper Machácale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder, destruyelo con poder Machácale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder, destruyelo con poder ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Amén! Dios bendiga Producciones Franklin, Dios los bendiga, hermanos Así he tomado este santo privilegio Los que no me conocen me llamo Juana Victoria Yo vengo de Seneba, mis hermanos Y gracias por este santo privilegio